Presenta Un tesoro Unos cazadores de tesoros Y quien los contrata De los creadores de Una miniserie de suspenso Y acción Nunca antes vista Con la participación de Javier Riveros Freddy Torres Gabriela Zambrano Y la actuación especial de Yuri Tobar No se pierda esta miniserie Por el canal de YouTube En cuarentena productions Money Blah